... Hace 25 años, el mundo entero le reconoció a don Oscar Arias Sánchez la firma y la puesta en práctica de un plan de paz en América Central. Eso es algo que tiene que enorgullecer a cada costarricense desde entonces y para siempre. Durante 25 años, esa paz ha sido la plataforma para el crecimiento económico, para la búsqueda del bienestar social y para la consolidación de los diferentes países de América Central. Hoy, como nunca, esa paz está amenazada. Hoy, como nunca antes, esa paz está en peligro. Quisiera aprovechar brevemente en estos pocos minutos para mencionar algunos de los peligros que amenazan con quitarnos ese logro tan importante que hemos disfrutado 25 años. En primer lugar, el hambre. Más de 50 millones de personas en América Latina y de ellos 9 millones de niños y del 10% de la población en América Central se acuesta o se levanta con hambre. Es muy difícil mantener la paz en el marco del hambre. La discusión sobre la seguridad alimentaria, sobre el acceso a la alimentación y sobre la soberanía alimentaria debe ser una prioridad en nuestros países. La segunda amenaza, precisamente en esa dirección, es el cambio climático. En pocos años, esa factura que la naturaleza nos está entregando casi cada día, casi cada mes, con eventos naturales en nuestro país y en los países vecinos, se va a agravar. Vamos a tener menos comida. Vamos a tener menos agua. Vamos a poder atender menos el turismo, que es una fuente de ingresos para nosotros. Y ese es un caldo de cultivo que va a permitir más conflictos sociales, más pobreza, más corrupción, la necesidad de más tribunales de flagrancia y, sin duda, una sociedad mucho más permeable al narcotráfico y un incremento de la migración entre nuestros países y, sin duda, una extensión de las maras por América Central. La tercera amenaza a costarricenses es la ignorancia. Es muy difícil mantener la paz en medio de la ignorancia. Hoy los centroamericanos ya no nos dividimos entre los que saben leer y escribir. Nos dividimos entre los cibernautas o los ciberignorantes. Tenemos que continuar por la senda de seguir invirtiéndole a la educación. La otra amenaza es la porosidad de nuestras fronteras. Yo celebro que nuestro gobierno está impulsando un programa binacional con Panamá en la cuenca del río Ciczaola. Y celebro también todo el esfuerzo, más allá de los problemas administrativos de control y fiscalización en la zona norte. Si nuestra frontera sigue siendo no vigilada y permeable o porosa, estamos en peligro de poder mantener la paz. Los contras, los recontras y los movimientos de guerra en América Central siempre han partido y se han ubicado en las zonas fronterizas. Quisiera, como lo hice ayer, enfatizar en el tema del narcotráfico. Ese flagelo que hoy carcome nuestra sociedad es una seria amenaza para que podamos mantener por 25 años más, y ojalá para siempre, la paz en Costa Rica y en los países vecinos. Estoy muy contento con que ayer se aprobara esta ley para darle recursos al Instituto contra las Drogas, y tendrán siempre mi apoyo y mi voto para todo lo que ayude a la seguridad ciudadana y a combatir el narcotráfico. Solo así vamos a poder mantener la paz en Costa Rica y en los países vecinos. En pocas palabras, compañeras y compañeros y costarricenses, solo va a ser posible mantener la paz si en tiempos de paz declaramos la guerra. La guerra al hambre, la guerra al narcotráfico, la guerra a la ignorancia, la guerra al poco desarrollo en las zonas de frontera y la guerra al cambio climático. En esta guerra no sobran soldados. Todos ustedes son bienvenidos. Preocupémonos, trabajemos en esto y sigamos gozando 95, ojalá 100 años más de paz, para que nuestros niños y nuestros nietos sepan que al nacer no los amenaza el hambre y no se van a morir por una bala de un rifle, sino que los espera un mundo de oportunidades, un mundo de educación, en el que Costa Rica con mucho orgullo puede decir que tiene un ejército. El ejército de los niños de lápiz, de cuaderno y de lonchera. Muchas gracias, presidente. Buenas tardes.